Una poética del exilio, Hanna Hagen y María Zambrano, propone un diálogo nunca acontecido, aunque posible, entre estas dos pensadoras del exilio. La obra de Hanna Hagen y de María Zambrano ha sido estudiada con mayor o menor rigor por separado, pero nunca en este juego de reflejos. Lo interesante es que en un primer acorde puede parecer que ambas obras son disonantes. Sin embargo, según vamos recorriendo con ellas la senda que cada una trazó en el exilio, vemos que el camino está lleno de cruces y que ambas convergen hacia un mismo centro. Es en ese centro donde surge el diálogo, el intercambio de palabras, la conversación sobre temas tan íntimos y tan universales como la condición de ser mujer, el exilio como inmanencia, la necesidad de comprender hasta lo incomprensible. También surgen preguntas. ¿Es posible perdonar el horror? ¿Es necesario intentar reconciliarse con el agresor? Y finalmente, como en todo buen diálogo, llegan las conclusiones de mutuo acuerdo. En su caso, en el caso de ellas, estas toman la forma de una postura amorosa para con el otro, para con el mundo unido a una fe inquebrantable en la que, hasta en los momentos más oscuros de nuestra historia, en el tiempo de crisis y de catacumbas, existen unos destellos esperanzadores y por ellos es lícito y es necesario seguir intentando ese salto reflexivo.